así que hoy estamos en un vídeo pues algo especial porque ustedes me pidieron mucho que yo hable sobre mis compras en shein pero no sólo a ver no sobre las compras específicamente en shein sino cómo compro en shein o sea qué puntos tengo que tener en cuenta para que la ropa me llegue lo más adecuada posible a mi uso entonces este vídeo me lo estuvieron pidiendo muchísimo sobre todo porque hay un poquito de desconfianza en si la ropa llega si no llega etcétera etcétera hablando en general de mi experiencia en shein y este vídeo pues tiene la palabra shein pero puede ser utilizado para comprar en cualquier página en línea para cuando estén viendo este vídeo ustedes ya habrán visto el vídeo de esprilia puntocom y la ropa que me mandaron de esa página y los tips que les estoy diciendo aquí son exactamente los mismos que seguí para la ropa de esprilia puntocom entonces el primer punto que me gustaría recomendar que fue lo que yo hice es entrar a la página de internet de shein www.shein.com.mx porque si ya hay versión mexicana entonces entras y te registras registras tu usuario te puedes registrar con facebook o con google con facebook o con google si no me equivoco y entonces ya que te registras le das ahí hay un cuadrito que se llama newsletter que es boletín de noticias y este boletín de noticias lo que hace es enviarte a tu correo pues las novedades que hayan en la página ya sean productos nuevos tendencias cada vez que hay una temporada por ejemplo primavera verano otoño invierno etcétera etcétera pues llegan productos pero llegan productos nuevos y entonces en el newsletter tú te enteras de esto lo que sucede también en el newsletter es que ahí te enteras de las promociones que hay por ejemplo yo un domingo por el newsletter me enteré que había envío gratis los domingos entonces casi todos los domingos hay envío gratis y esto me lo mandaron a mi correo y luego pues entonces entré y compré pero esa es una de las cosas otra es los días especiales en los que hay promociones te dan cupones de descuento y eso todo lo recibes en tu correo electrónico entonces yo creo que es básico para hacer tus compras en Shein o en cualquier página de internet de ropa para que te salga lo más económico posible de por sí este tipo de ropa son muy económicas pero además si recibes cupones o si recibes promociones de los días de los días de descuento o días especiales como el labor day o el black friday o el cyber monday entonces esos días te sale mucho más barata la ropa el segundo punto es que no te aloques no te aceleres no enloquezcas revisa perfectamente bien toda la página revisa los diferentes estilos que tienen perdón que tienen de ropa para que tú sepas perfectamente bien qué es lo que quieres elegir y no te cases únicamente con ay estoy un poco llenita pues sólo me voy a la página de plus size sino que también revisa ambos y una técnica que a mí me funciona muy bien es señalar en favoritos o directamente ya enviarlos a mi carrito de compras aunque yo no elija la talla en ese momento ese producto me gustó ese producto lo separo y ya después veo si lo compro ya estoy decidida en comprarme una prenda que me guste por ejemplo esta me la compré ahí ya que estoy decidida en comprarme esa prenda entonces voy a recurrir a mi cinta métrica ok esto es súper 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 importante hay que tomarnos las medidas porque cada prenda tiene una cajita de tallas entonces en esa guía de tallas tú vas y checas en las siguientes medidas que les voy a mostrar y ya decides si tu talla es 1 x o es 1 x l o 2 x l o 3 x l o x l o l dependiendo de la talla que son muy exactas y son muy precisas entonces te tomas la medida y buscas ahí la que casi mejor la parte de las medidas y vamos a necesitar una cinta métrica cualquiera y entonces nos vamos a medir yo con dos medidas bueno tres medidas porque también me compré pantalones con tres medidas la hice ok entonces primero vamos a agarrar la cinta métrica y nos vamos a medir la bubi que esto tiene que ser desde la espalda pasando por el pezón entonces obviamente si tienes a alguien que te mira pues mucho mejor verá pero en este caso tiene que ser esta posición y aquí sacas la medida del busto después otra medida importante es la de la cintura entonces aquí sacas tu medida de la cintura donde está tu touch este es el touch el ombligo donde está tu ombligo ahí pasas tu cinta métrica ok y ahí sacas la medida de tu cintura y por último la medida de tu cadera que es pasando por la pompi pasas por el medio de la pompi y ahí está tu cadera entonces con esas tres medidas la verdad es que es suficiente ya si te quieres poner más estricta pues te tomas la medida de la altura verá entonces la medida del largo por ejemplo de los vestidos es desde esta parte de aquí hasta la rodilla tomas la medida hasta la rodilla pero pues yo la verdad es que no lo tomé porque luego es medio difícil cazar busto cintura rodilla dije una si bien un poco largo pues lo corto porque el busto para mí es muy súper súper importante para mí es checar los comentarios de todas las prendas una prenda que no tiene comentarios no la compro es básico para mí de las veces que he comprado en sheen una prenda que no tiene comentario la dejo pasar entonces porque no hay una opinión de cómo me puede llegar esa prenda aunque bueno puede ser que te guste mucho y te quieras arriesgar pero yo sí recomiendo leer los comentarios entonces en la parte de abajo de la prenda después de la tabla de guías después de que eliges tu talla en la parte de abajo está la sección de comentarios y de imágenes ahí las usuarias suben sus fotos suben sus comentarios sobre las prendas que recibieron y un plus que da la página es que si tú como usuaria o sea por ejemplo yo estas prendas ya las califique y ya les puse comentario a cada una que estarán en la base en de esa caja de comentarios que les estoy diciendo tú entras y ves la tela da mucho calor o sea los tipos de comentarios que pueden llegar no que la tela da mucho calor la prenda no se parece a lo que muestran en la foto o la prenda está súper bien la talla me quedó súper bien yo soy talla tal entonces ahí puedes checar los comentarios y ya tienes una idea más precisa de que la prenda que tú estás agarrando la talla que tú estás agarrando si va a ser la que tú estás esperando entonces esos comentarios la verdad a mí en lo particular se me hacen súper súper importante habrá quien sea más experta en este tipo de compras y a lo mejor tenga tips más cool que los míos pero esos son los que a mí me han servido para tener una buena selección de compra este detalle del envío a mí en lo particular yo solo he elegido cuando hay envíos gratis porque te dan también un monto de compra por ejemplo después de mil 90 pesos en un domingo el envío es gratis o después de dos mil 400 y cacho el envío es gratis y compré con una amiga entonces el envío no salió gratis el envío gratis está perfecto te cumple en tiempo entonces no tienes por qué pagar el envío más caro de tres a cinco días hábiles para que te llegue más más pronto para que te llegue pronto la ropa a menos que realmente lo necesites porque también hay por ejemplo su sección de vestidos de noche y esa sección pues si vas a necesitar tu vestido para la próxima semana pues obvio si tienes que pagar tu envío y si sale un poco más caro pero el envío gratis funciona muy bien así que no se preocupen por eso porque si funciona perfectamente mis compras con sheen han sido bastante placenteras lo único que me ha pasado es que a lo mejor la ropa me queda un poquito más grande de lo que espero pero eso es ajustable o un poquito más larga pero eso es ajustable en la tela el diseño todo está muy bien y son cosas que realmente no encuentro aquí en mi pueblo verá entonces espero que estos tips les hayan servido por favor síganme mis redes sociales facebook instagram spotify alejece blog ahí nos encontramos entonces espero que les haya servido este vídeo fue muy rapidito pero espero que haya sido como muy puntual también poco lo quería yo hacer muy largo porque son tips súper sencillos y pues ya me voy a despedir espero que les haya gustado los quiero mucho saludos desde yucatán bye